Mantener lo que estamos hablando recién Meterá al centro el 10 Fernández que rechaza Le cae a Olmedo El remate Este Fernández está habilitado Gol De Goloy Cruz David Fernández A los 32 El Tom Bagan en Varela Goloy Cruz 1 Defensa 0 En el arranque del torneo Defensa y Goloy Cruz empataron 1 a 1 Y cuando se armó el grupo Por los objetivos que tenían los dirigentes Cuando los contrataron Y bueno en ese entonces estaba el Checho Armaron un grupo para llegar a esto Yo creo que a medida que fueron pasando la fecha Los fuimos afianzando Y sobre todas las cosas los fuimos haciendo muy fuertes sobre el grupo Y eso es muy importante para la gente